Los alumnos estaban en una situación emocional compleja. Si los adultos estábamos en ellos, en los niños les pegó en su ánimo, en su animosidad. Juntos encontramos la manera de cómo apoyarlos para que lograran una estabilidad emocional y continuaran su proceso de crecimiento educativo. También los maestros estábamos en una situación de inquietud de qué va a pasar con nuestros sueldos, qué va a pasar con nuestros derechos, qué va a pasar con nuestra situación laboral y nos daba una gran tranquilidad. Nos permitía enfocarnos al trabajo académico, el saber que había una organización atenta a velar por nuestros derechos, porque nuestros derechos no fueran vulnerados. Hay que estar dispuestos al cambio y hay que hacerle frente a lo que se venga porque somos un ejemplo para los niños. Queremos niños que sean perseverantes, queremos niños que sean resilientes. La personificación que se trabajó con los niños, buscar de acuerdo al tema, por ejemplo, si era en el festival del Día de Muertos, personificarnos, disfrazarnos de calaveras. ¿Qué tal? Te tengo excelentes noticias. Esta semana es la semana del niño y la niña. El primer concurso es el concurso de disfraces. Tú te puedes disfrazar de lo que tú quieras. El segundo concurso es el concurso de habilidades. Si tú tienes alguna habilidad, sabes bailar, sabes cantar o sabes decir algo, es el momento y puedes concursar. El tercer concurso es el concurso de pintura. Si tú o a ti te gusta pintar, puedes participar. El cuarto concurso es el concurso de decirle un mensaje a todos los niños y todas las niñas de México y el mundo. Tienes que grabar un video y decirle unas palabras del Día del Niño. 5 de octubre, Día Mundial de los Docentes. Siempre presentes. CENTE, por la educación al servicio del pueblo.